Salmo María, por suerte, por suerte, gracias a mi también. Dios te salve María, bienvenida, gracias a Dios, con ti, gracias a Dios, con ti, gracias a Dios, con ti, gracias a Dios. Salmo María, por suerte, gracias a mi también. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Tu amor era en un principio, ahora es siempre, pero el Señor es del fin, amén. María, Madre mía, yo te doy mi corazón. Padre Nuestro, Padre Nuestro, que te asusten, Dios, bajo tu nombre, venga a nosotros tu reino, haga el Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. No es esto para que me pasen, no es esto para que me pasen, no es esto para que me pasen, no es esto para que me pasen. No es grande, te salve María, amén. Dios te salve María, bienvenida, gracias a Dios, con ti, 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 gracias Gracias.